La Palabra del Señor y la voz que había escuchado antes, hablándome como una trompeta. Me dijo, sube aquí y te mostraré las cosas que deben suceder enseguida. En ese mismo momento fui arrebatado por el Espíritu y vi en el cielo un trono en el cual alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de jaspe y de ágata. Rodeando el trono vi un arco iris que tenía el aspecto de la esmeralda y alrededor de él había otros 24 tronos donde estaban sentados 24 ancianos con túnicas blancas y coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces, truenos y delante de él ardían siete lámparas de fuego que son los siete espíritus de Dios. Frente al trono se extendía como un mar transparente semejante al cristal. En medio del trono y alrededor de él había cuatro seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. Y así continúa la Palabra del Señor desde el libro del Apocalipsis. Aquí, queridos amigos, la Palabra del Señor nos quiere invitar a reflexionar sobre la magnificencia de Dios, lo enorme, lo magnífico. Pero todo esto significa también el poder, el hecho de estar en el trono que significa para nosotros el gobernar, el Rey, el Rey de los Reyes. Entonces, queridos amigos, cuando nosotros reflexionamos desde esta lectura, desde este pasaje del Apocalipsis, estamos entendiendo que nuestra vida siempre se pone aquí ante Dios, tiene sentido aquí ante Dios. Nosotros aquí ante Dios nos arrodillamos. Ante Dios entendemos que la fuerza es del Señor y nosotros nos ponemos ante Él. Hacemos este camino también, pero entendiendo que el Señor nos está regalando todo y que nosotros somos hijos suyos, criaturas de Dios. Por encima de Dios, es el pecado del Génesis, capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto, serán como dioses. Todo lo contrario, la fuerza, la grandeza de Dios que nos hace entender a nosotros nuestra propia pequeñez. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.